Vamos a hacer tallarines de panqueques de espinaca. Voy a ocupar 3 huevos, en este caso vamos a agregar 2 tazas de leche, harina sin polvos, aceite, pizca de sal y la espinaca. El primero lo vamos a hacer sartén caliente con un poco de mantequilla o aceite. Vamos a ver cómo se comporta la leche. Y ahora voy a hacer la salsa, que la vamos a combinar con las tiritas de cerdo y con champiñones. Y lo que vamos a hacer es que vamos a derretir la mantequilla y agregar la harina. Y ahora agregando la leche de a poco, vamos mezclando. Voy a aprovechar el sartén de las tiritas de cerdo para agregar un poco más de aceite y incorporar champiñones laminados, que voy a saltear junto con todo el sabor que dejaron las tiritas de cerdo en el sartén. Rallamos queso mantecoso. Voy a agregar nuez moscada. Y agrego el queso, un poco de sal y pimienta. Voy a llevar la salsa dentro del sartén con las tiritas de cerdo, con los champiñones. Vamos a tomar entonces 2 panqueques. Enrollo y corto. Van dejando tiritas. Al final le ponemos un poco del cerdo y los champiñones que dejé aparte para decorar. Y listo.